Un nuevo informe del gran jurado del condado de Santa Cruz concluyó que la oficina del sheriff podría ser más transparente en cuanto al uso de la tecnología de videovigilancia, como el caso de cámaras corporales, drones y registros en cámaras de puertas residenciales. El informe concluye que el registro de la videovigilancia en una página web para el registro de alarmas de seguridad en el condado puede resultar confuso. El gran jurado también encontró una falta de información sobre cuándo se utiliza una herramienta forense de dispositivos móviles para pruebas y cómo y cuándo no se utiliza.